Bueno, muy buenas noches para todos. En este video les voy a compartir, hace rato no, filmaba mi ficus. Ficus, esto es un ficus. Es un árbol que tengo hace un buen tiempo, es uno de mis consentidos. Este fue el primer árbol que trabajé en el canal. Entonces los invito a que miren el canal y revisen el primer árbol. Este yo lo grabé hace más o menos un año. Y como pueden ver, miren el desarrollo de este árbol tan hermoso. Este árbol como está de sano. Un árbol muy frondoso. Esto es todo a su espalda. Y este de su frente. Es una fusión de esquejes. Como pueden ver aquí, son esquejes que se han fusionado. Y se ha hecho una estructura. Yo alambre. Este árbol tenía todas sus ramas hacia arriba. Y yo lo que hice fue buscar la triangularidad en el árbol. En el primer video lo tenía en una materia de cultivo de cemento. Y ya después lo trasplanteé a este. Este es un ficurretusa. Yo creo que un aproximado en años. Yo creo que más o menos unos 10 años. Este árbol fue de un vivero. Lo compré en bolsa. Y lo que hice fue trabajarlo para bonsai. Como pueden ver, es un árbol muy bonito. Este árbol tiene 42 centímetros de alto por 90 de ancho. Es un árbol muy, muy grande. Muy bonito. Todas estas raíces, los ficus, son conocidos por sus famosas raíces aéreas. Todas estas raíces estaban en la bolsa. O sea, aquí para... estaban en la bolsa. Entonces yo lo que hago es sembrarlo alto. Descubriendo todas sus raíces. Como pueden ver, ya están leñosas. Ya pues el sol, el viento. La naturaleza se ha encargado de poner todas sus raíces leñosas. Y ha desarrollado muy bien todo su sistema radicular y sus ramas están en perfecto estado. ¿Listo? Entonces ahí le doy otra vueltica para que lo vean. Un ficus retusado. Un ficus retusado. ¿Listo? Entonces, espero les haya gustado el adelanto de este hermoso ficus. Recuerden darle like, compartir. Y lo más importante, practicar. Que estén muy bien y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!